Soy Abel, tengo 7 años y tengo espina bífida. En el primer embarazo, me diagnosticaron que mi hijo venía con espina bífida, con miel o meningocele a las 22 semanas. Y claro, cuando te dan esa noticia, en tu primer embarazo, pues cuesta asimilarla. Bueno, estuvimos en maternidad y nos dijeron de abortar, que teníamos la oportunidad de abortar porque era un niño que iba a venir muy mal, que no caminaría, que era una malformación congénita muy grave, o sea que no se serviría para nada. Y mi marido y yo decidimos seguir adelante. Mi esposa se embarazó. La verdad es que al comienzo todo iba bien, perfectamente bien. Las pruebas, todo. Siempre a veces yo le acompañaba a los médicos. Y cuando ya, a partir de los cuatro meses, fue cuando ya... 21 semanas, sí. 22 semanas ya, claro, me sorprendió. Al saber que todo va bien, claro, es un golpe muy duro. Yo estaba aquí, yo estaba en el trabajo. Y me dice, me llama ella, mira, tengo algo que contarte, pero te contaré en casa mejor, ¿vale? Y yo, a casa, ¿qué ha pasado? Mira, han visto algo en la ecografía que han hecho y no está nada bien. Somos creyentes católicos, creemos en Dios. Le pedíamos cada día al Señor que viniera lo mejor posible, nuestro Hijo. El bautizo de mi hijo fue el día más feliz de mi vida. Dije, ya es Hijo de Dios. La decisión fue muy dura, porque nos presionaron mucho. Nos presionaron mucho para abortarlo. Porque supongo que, claro, cuando viene un niño enfermo, pues es un gasto para la sanidad. Y se los quieren quitarlo de encima. Y la sorpresa fue grande. Que tuvieron dos médicos, tres enfermeras, le hicieron, le estaban haciendo en ese momento la ecografía. Y entonces me dice, es muy grave lo que tiene tu hijo. Tendrá una malformación muy alta. Será de un 80% a mes, nos dice. En principio será ciego, puede ser que sea ciego, sordo, mudo, o será un vegetal. Hay una opción. Pueden abortarlo. Claro, eso es muy duro. Porque cuando uno, yo como padre hablo, que cuando sabe que su esposa está embarazada, el hijo también es de uno, claro. Uno se siente contento, dice, voy a ser padre, es lo más hermoso que es. Y que de pronto digan que este niño no vale, que lo abortes, no, no se puede. Me dice yo, yo le dije, no puedo hacer eso. Nos pusimos en contacto con la iglesia Montalegre. Fue lo primero que me vino a la mente, ¿no? Una iglesia donde podemos ir a refugiarnos, a explicar lo que nos acaba de pasar. Y a llorar. En Montalegre tuvimos mucho apoyo del párroco. Conocemos Provida. Nos ayudaron mucho. Antes y después del embarazo, con leche para el bebé, pañales y otros alimentos que nos daban. La verdad que Abel vino muy bien. No vino, como los médicos decían. Ahora tiene siete años. Él vino el día de la cabalgata de Reyes. Se adelantó. Nace por cesárea. Y bueno, ahora tiene siete años, como he dicho, y está lleno de energía y de vida. Nos da cada día una alegría nueva. Otras veces le tenemos que reñir y nos enfadamos con él. Pero vale la pena no haber abortado. Sobre todo cuando amigas mías me dicen, fíjate, porque lo ven caminando, corriendo, jugando a pelota. Fíjate, si lo hubieras abortado, lo que tú hubieras perdido. Cuando nos negamos al aborto, nos dice la doctora, que había una de las doctoras ahí. Vayan ahí media hora y piénsenlo. Nos pusieron como entre la espada y la pared. Yo le dije, no. Una frase que le dije fue, yo no soy quien para decidir la vida de nuestro hijo o de ninguna persona. Que venga como Dios quiera, le dije yo. Y ella me respondió, lo sé, con un enfado. Ustedes y sus creencias. No me vino la tentación de abortar. Mi marido me apoyó al 100%. La mujer por sí misma no se puede quitar eso, eso que ha llevado 22 semanas. Y te dice el médico, no, es que tienes que, primero lo matamos con una jeringuía salina. Y luego lo tienes que dar a luz, pero muerto, ¿no? Yo creo que una mujer cuando le dicen eso, no creo que sea capaz de tener las fuerzas para abortar a ese bebé. A ese hijo no nacido. Bueno, terminó todo el trabajo que estaban haciendo ellos. Nos fuimos afuera y claro, un dolor, es un dolor muy terrible. Y entonces, ¿qué hacemos? Le digo a Carmen, mi esposa, ¿qué hacemos? Le dice, vamos a Montalegre, me dice ella, a hablar con el padre, ¿no? Porque no había más apoyo. En ese momento pensamos, el único apoyo es de Dios. Y entonces, saliendo de ahí, menos mal que el padre estaba allí, nos dice, bueno, yo lo derivaré a San Juan de Dios, al padre Pedernao, sí. Me dice, yo lo derivaré a un médico de San Juan de Dios. Este es un muy buen médico. Fuimos, con la ayuda de él, fuimos. Y, ¿para qué? En ese momento, ese mismo día que fuimos, le hicieron una ecografía y dijo, el médico dijo, este niño está viable, está bien. Dentro del GAP está muy bien, tendrá su problema, nos dijo, pero está bien. Y decidimos seguir adelante. Y en esos momentos que nosotros estábamos con lo de abortar o no abortar, que decidimos no, subimos de otros casos, de un caso, a través de una señora de la parroquia, que sí que abortó la chica. Y yo dije, ¿y eso por qué? Tenía lo mismo, espina vifida. Pero hay que dar una oportunidad, ¿no?, al bebé. Si lo hemos concebido, ¿nos lo quitamos de encima y ya está? No, no puede ser. Muchas veces dicen, ¿por qué ha muerto este bebé con dos meses? Pues yo creo que es porque Dios ha visto que ese bebé ya ha vivido lo suficiente y ya está purificado y puede ir al cielo. ¿Y por qué hay gente de 94 años que todavía está ahí sufriendo y que no va al cielo? Pues porque todavía su aprendizaje en la Tierra no ha llegado. Eso es lo que creo. Ya sabiendo los médicos que él venía mal y más que nos negamos a hacer el aborto, querían hacerle ya la miocentesis. Y yo no quise, tampoco. No, le dije a ella, no, no, no te hagas, porque ahí sí, lo van a provocar. Y van a decir que es la consecuencia después de lo que venía mal. Nos negamos, no fuimos. O sea, salimos de ahí y ya no volvimos a ese sitio. Ya no volvimos. Nos llamaban por teléfono diciendo que no te vas a presentar para la miocentesis. Le dijimos que no, que no iremos. Y entonces en ese momento ya fuimos a esa mujer de Dios. Nació ya él. Y bueno, ya la cosa es que gracias a Dios, mira, que los compañeros de mi trabajo, en una ocasión una compañera me dice, le comenté yo el caso que tenía mi hijo, me dice, yo tengo una revista, me dice, que en Sevilla han operado a un niño así con espina bígida dentro del vientre de la madre. Y yo no le di tanta importancia. Le dije, ya te la daré a la revista, vale. Y me lo da la revista. Y luego había un teléfono ahí, mi esposa llamó en Sevilla, al hospital Virgen del Rocío. Le comentamos por teléfono, me dice, vénganse inmediatamente. Nos fuimos. Allá le hicieron las pruebas, todo bien. Y le, bueno, no sé si decir mala suerte o qué, pero, que llegamos muy tarde. O sea, con una semana de retraso. Me dice el doctor que si hubiesen venido una semana más antes, sí se podía hacer la operación dentro del útero. O sea, o sacar al niño, operarlo y meterlo dentro. Y luego esperar para que naciera. Y me dice, la placenta es muy débil. Que está muy, es decir, un poco vieja ya, ¿no? O sea, se podría ver complicaciones. Pero me dice, es igual. Yo conozco aquí a los toros, me dice, allá en Barcelona, me dice, los toros costa. Él ha operado más de 200 niños con espina bígida. Y es un buen médico, me dice. Entonces, nos contactamos con él también en San Juan de Dios. Y él fue el que lo operó. Y lo bueno es que él nació fuerte. Hay una medida de abrigar que se llama, que está entre el 1 y el 10, y nació entre 9 y 10. Nació con 4 kilos. O sea, resistió muy bien a la operación. Tuve miedo porque a lo mejor en el parto podía haber complicaciones. El bebé era muy grande y podía haber muerto en el parto. Y eso también, pues, te frena, ¿no? A la hora de decidir. Es que no tenemos derecho a decidir por otro ser humano. Porque una mujer embarazada, yo creo, que hay dos personas. No es tuyo el hijo. El hijo que te llevas no es tuyo. Es otra vida. Tiene otra circulación, o sea, sanguínea, otro corazón. No es tuyo. Lo ha creado Dios a través de tu marido y tú. Pero un niño que tú llevas en el vientre, tiene derecho, por el solo hecho de ser, de ser, bueno, que forma parte de la madre, tiene derecho a que esa madre le dé la vida. Yo oía experiencias, ¿no?, que me contaban. Una mujer, su hijo, iba a nacer sin cerebro. Y en vez de abortarlo, dijo, yo quiero ser madre hasta que pueda. Lo tuvo, el niño se murió, pero ella fue madre en los nueve meses. Eres madre desde que estás embarazada. Y no te puedes quitar un niño así como así. No es un traje. Es un ser humano. Bueno, nosotros siempre íbamos a misa. Aquí a la misa de la Inmaculada, con el padre custodio. Y venían también personas, hay personas también muy creyentes, que vienen hasta de los Estados Unidos, a veces, y dan unas charlas, ¿no?, así de apoyo, ¿no?, a nivel cristiano. Y entonces decidimos ir a Lourdes de esa manera, ¿no? A ver, yo tenía mucha, teníamos mucha fe, mucha fe. Yo, lo que queríamos ir era cuando ella estaba embarazada, pero no se pudo. Entonces nació él y estuvo un poco más agrandecido y nos fuimos. Pero eso sí, muy bien, la verdad. Eso yo veo el fruto. Uno va con mucha fe y, pues, ha hecho efecto, realmente ha hecho efecto. Yo pienso, a veces, si no, no estuvieran dando. Porque los médicos se sorprenden. Dicen, este niño es un milagro. Es raro escuchar a un médico que diga, este niño es un milagro. Porque, sobre todo, la traumatóloga dice que Abel no está en los libros con niños con espina bífida. Es algo especial, porque hasta le funcionan los tendones, la tibial, le funciona. Que eso es la tibial, a estos niños con espina bífida casi no le funciona. Porque, de centro para abajo, es algo paralizado. Cuando supimos que venía con espina bífida, te informas en libros, ordenador o internet, te informas de cómo va a venir tu hijo. Pero, en ningún momento dices... Bueno, no, mucha gente diría, es una carga. Es una carga, uf, un niño con una enfermedad. Ya verás, no tendrás tiempo para ti, no tendrás tiempo para nada. Pero es que ya te acostumbras. Desde el primer momento que nace, sufres un montón. Claro que sufres. Porque, por ejemplo, él vino con los pies quinomaros y pasaba 11 horas con unos hierros, unas botas con un hierro en medio. Si son 24 horas el día, pues 23 horas. Una para ducharlo. Pues 23 horas con ese hierro. Subía las piernas, tenía una mentalidad. Subía las piernas con los hierros. Y movía sus manitas todo el rato. Muchas veces, amistades o personas que a veces surge la charla ya sea en los metros o en autobuses o amistades que nos encontramos. Dice, ¿qué tiene tu niño? Le dice a mi esposa, espina bífida. Y la pregunta que uno le hace, que dice, ¿no se lo vieron? O sea, ¿no? Esa pregunta, ¿no se lo vieron? Que a la vez ya tiene ya respuesta. Es una pregunta con mala respuesta. Y le dice, sí, sí lo vieron. Entonces se quedan paralizados, claro. Y yo digo que esto es porque ya la sociedad está corrompida. Quieren niños perfectos. No quieren niños malos. O sea, que quieren todo que le venga bien. Claro, no es lo mismo, digamos, que a ver, si uno mata, aborta a un niño. Es lo mismo que le hiciera la eutanasia a un mayor. Pero mismo. ¿O qué pasaría? Que uno tiene un niño sano, digamos. Nace sano, bien. Y de pronto sufriría un accidente, digamos. Un ejemplo. Pues uno no se lo va a quitar encima. Es lo mismo. No hay comparación. Yo no sé lo que es un niño que ha gateado, que ha hurgado por aquí, ha hurgado por allá. Porque él siempre estaba sentado. Ahora cuando anda es cuando me sorprendo muchas veces. ¿Dónde estás, Abel? Porque se esconde o... Y una cosa que cuando nos dicen, vais a tener más hijos, ¿cómo vais a tener más hijos con Abel, que mira cómo ha venido? Y él nos pide un hermanito. Él quiere. Y la gente dice, tú estás loca si tienes otro hijo. No sé. Hay gente que tiene cuatro o cinco. Que tiene muchos, ¿no? Hay que luchar en la vida. Cuando estaba recién la luz, me dijeron, este niño ha venido para sufrir. Y yo dije, no, 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 te equivocas. Este niño ha venido para luchar. Y para luchar yo con él y mi marido. Esa es especial la relación que tenemos con Abel. Muy especial. ¿Sabéis cómo se llaman mis peces? Cada uno tiene el mismo nombre. Hay uno que se llama Bolvin y el otro también se llama así. Ahora les voy a echar de comer. Ya varias amigas me han dicho, anda, que lo que os decían de Abel y mira, mira dónde está Abel. Sí, sé que me ha acercado a Dios mucho más. Cuando estaba embarazada asistíamos a unos cursos los domingos antes de misa y siempre acababa llorando. Porque estaba muy sensible todo, todo lo que nos estaba pasando. Pero sí, Dios tiene algo para ti. Y si lo sigues y lo consigues, encontrarás la paz, ¿no? Encontrarás el final y te acercarás a él. Si Dios me ha enviado mi hijo así, por algo será. A lo mejor, si no lo hubiéramos tenido, estaríamos todas las vacaciones por ahí, en el extranjero, viajando, para arriba, para abajo. Pero eso no es ser feliz. Ser feliz es dar el callo. Estar ahí, a las duras y a las maduras. Yo, a las personas que vean este vídeo, realmente yo les aconsejo que vean. Que no se asusten. Que, a ver, nadie es experto en tener un niño con problemas. Nadie, nadie, nadie. Se actúa al llegado del momento, realmente. Uno se da idea, se da manera, se da forma, busca ayuda. Y con la ayuda de Dios, todo sale fácil. Igual uno es feliz, yo con él soy feliz. Y parece que uno lo quiere más. Parece que uno lo quiere más, realmente. Yo les animo, les animo a que tengan a su hijo. Porque les va a hacer, o sea, van a tener más gratificaciones que problemas. Tienes que mirar el resultado. Que le estás ayudando, que estás ahí cada día a su lado. Que él te habla, que él te mira, que dice, mamá, eres la mejor madre que pueda tener esta familia. Que un hijo te diga eso. Es que ya tienes todo el regalo por no haber abortado. Tienes todo el regalo. Me dice, mamá, allí me lo dijo. Me encantó, entonces lo tengo que repetir. Me dijo, mamá, es que eres la mejor mamá que esta familia puede tener. Y te pones a pensar, si no hago nada. Solo vivo, soy yo, con mis enfados, con mis rabietas, con mi... Pero que vale la pena, vale la pena tener un hijo con una discapacidad. Merece la pena porque tenemos la ayuda de Dios. En fin, ellos, cuando Carmen quedó embarazada, quedaron profundamente tocados por la presión que les hicieron los médicos de la maternidad de Barcelona para que abortaran a Abel que habían detectado que tenía espina bícida. La presión a que fueron sometidos fue terrible. Los metieron en una habitación y les dieron unos minutos para decidir qué es lo que tenían que hacer, ¿no? Si lo querían tener, lo tenían que abortar. Gracias a Dios, ellos tenían muy claro que la vida del ser humano es un don de Dios y que la dignidad del ser humano, la valía del ser humano, no depende de lo sano que esté, sino de lo que es en sí. Un hijo de Dios, un don de Dios. Jesucristo el Señor estuvo nueve meses en el vientre de su madre, la Virgen María. Por tanto, ellos tenían muy claro que la vida de cada hombre y cada mujer está unida al ser de Cristo y Cristo es el Dios de la vida. Por eso, ellos lucharon con Cristo y vencieron la muerte con Él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!